Calle, calle calle 8 Rosas, marchitas, quedó mi vida entera Rosas, marchitas, quedaron en la hoguera Rosas, marchitas, quedó mi vida entera Rosas, marchitas, quedaron en la hoguera Y hoy que te veo caminar con otro de la mano Recuerdo lo que juramos Cuando te hice mi mujer Cuando desbordaste todo el placer en mis brazos Y ahora me has hecho pedazos Por tu maldito querer Júrame, júrame Que siempre que estuviste en mis brazos la pasaste bien Júrame, júrame Quiero escucharlo así de tu boca Aunque sé que es mentira y me toca creerla también Calle, calle calle 8 ¡Gracias!